Yo quería, bichito, y mirá, este chucho feo, orejón, mirá, mirá, ay, qué bonito, mirá las orejas de pica, ¿y por qué te vi a obligir, mamá? Él no me había perdido, no te voy a llorar. Ajá, porque no te había golpeado yo, no te había golpeado, mamá. ¿Por qué te obligaste, po? Porque, por favor, tú eres un gran chillón, siempre que venías a jugar conmigo, salís chillando, siempre que venías a jugar conmigo, salís chillando, y ahí andás vos, y vos me andás buscando ahí. ¡Dame, muñeco! No me estiró, entiendo la camisa, la bomba, vos como tenés. ¡Vamos, mamá! ¡Dame, muñeco! ¡Vamos! Por eso es madrita que viniera. ¡Vamos, hoy sí te voy a romper de bebés! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buenas, mamá! ¡Ay, no me voy a hacer! ¡Mamá, que vos me pegaste! ¡Eso es padrita! ¡Dame, suquita! ¡Mami, aquí está chucho, vi! ¡Ay, ay! ¡A mi mamá me voy a abrir! ¡Ah, sí! ¡Váyanme! ¡Váyanme! ¡Sí, váyanme, suquita! ¡Ay, ay, ay! ¡Váyanme, suquerilla! ¡Sí, no! Yo no estaba peleando con vos, porque vos me pegaste. Pero no me quería apretar el chuchito. ¿Y por qué me pegaste? ¿Por qué no me quería apretar el chuchito? Hoy le voy a decir a mi mami. No, ojalá le vaya a decir. ¡Pérate, pues! ¿Por qué querías que me pare? Mira, ya te voy a dar para otro gran gimnasio. Espérate. Ahorita me voy a parar. ¡Mira cómo me dejaste! Ay, eso te pasa por andar despleitito, mira. ¿Qué puedo ganar? Y ojalá le vayas a decir a tu mami. Porque te va a dejar más morado de los peores. ¡Mami! Ah, ojalá le vayas a decir. ¡Dame el chuchito, pa! No, te estoy gritando. ¡No te estoy gritando! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Aquí me duele! Ojalá le vayas a decir. Ojalá le vayas a decir. ¡Mami! No le vayas a decir. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, andate! ¡Mami! ¡No, bolita! ¡Mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué opción! Si es muy duro le pegué a este pechito. ¡Cómo viene el loco de mi amor! ¡Bah! Menos mal que a mí no me pegó el hijo del orbe. ¿Por qué se van hablando de las cabales? Así cuando ya me de van a sacar todo el boom. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uy! Aquí no me trae la piel. Y si viene hasta aquí. Y si el vecino le dice que yo le pegué. Se va a venir a buscarme. Allá me voy a estar y me voy a esconder. Y que no me vaya. 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 Me va a pegar turo y morado en la caja con el ojo así. Y me voy a tapar la ojita. Hasta el cuchito metiche. Aquí me va para allá. Ahí yo hago. ¿Qué? Mi niño bonito. y que hace aquí tan solito y jugando jugando usted solito ay yo por eso le he dicho a la comadre que se rebusque con el otro muchachito para que no ande jugando usted solito pero ella no se ha rebuscado no me ha oído los consejos que yo le he dejado y que le pasa no nada jugando con chuchito ay no me va a saludar pues hola 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 no me va a saludar pues bien que esta pimaverina? pues es un poquito bien venía a verla porque tenia y ya tengo y que le pasa pues que lo veo que le pasa ahi? nada me paso jugando al lado me tocó un abispo aquí en la mano en la mano por abajo la tiene así que mire ve como ya tengo un abispo aquí en la mano por aquí en la mano mira ve yo le traía un regalito ah que regalito es? mire! ah que bonito es! mira! si es para usted para que juegue y mire ve y ahí esta la comadre si y mi mamá ya esta y que le pasa pues le puedo ayudar yo aquí mire ve tienen que pueden echarse la misma la misma el juguito que uno tiene hecho aquí en la donde le pica la 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 avispa la orina de la avispa? no el juguito! le voy a engañar pues no le vaya a decir mami! y que le paso pues? nada! dios mio bendito y que le ha pasado hijo? no me calle con el chuchito! como va a creer eso? no es que se haya caído? bien! ay mi muchachito si ya me de esta tarde! el chuchito me va a meter zancadilla! como el chuchito le va a meter zancadilla? porque yo lo pude de ir caminando y me trompece nueve! eso no se lo creo yo a usted algo que le han dado un hondazo o un palo así o que le paso pues? no! una piedra tiré y me traigo piedra! como que lo boto el perrito y luego tiró una piedra? pues si! porque yo tiré la piedra y después el chuchito del hombre antes yo corrí me trompece! como el chuchito y la comadre ahí esta? si! la comadre ahí esta tu mamá! mire me voy a ir a platicar con ella para que se rebusque para que le haga el hermanito! que bonita va a ver lo que le digo a mi papi! eh? papi! ahí esta ya voy a venir a buscarme! yo no se que es lo que le esta pasando comadre! hola! salde comadre! comadre por vida y que le esta pasando a usted comadre? de que? y el niño porque anda asi con todos los botes espolvoreado? como? anda un morete que mire si no se le ha salido es porque en realidad el niño se acaba de ir a jugar con otro niñito! mire yo como madrina del niño le estoy diciendo que cuídelo! cuídelo! el me acaba de decir que quiere un hermanito para jugar porque anda jugando con un peluche! mejor dele un hermanito así espiritual usted den a uno y pues si! no! y como lo voy a tener? a poco que me lo lleve a el tambien? para que juegue! usted no daje las pilas a eso! no! yo no quiero mas hijo ya! mucho me amarga la vida ese espote! y es un angelito mi niño! hasta me saludó! me amasó! me dio besito! como no! pasa usted todo el dia con el pero no sabe como es el niño! pero esta defendiéndolo! no voy a saber como se lo lleve! vaya a ver! vaya a verlo! vaya a ver como usted es esa criaturita! deja la tienda en la casa! y si viene golpeado el sábado lo que le va a pasar! y que va a ser capaz de... de... yo te le adverti que no fue hijo con ese niño porque ese niño lo iba a golpear! y usted que nunca tuvo niñez hija! si! pero me hacía en casa de mis papas cuando me hacían que no fuera! ah si! ahí se le nota! quiere tener otro hijo! me esta haciendo caso! ah! ah! estamos hablando de hacer caso! esta muy chiquito el niño! mira como este burro! como no tiene de golpeado! dice usted! pues si! pero por sus descuidos comadre! no! yo no tengo la culpa de que era la de ahí jugando con otro espotillo mas grande que ella le golpeé! le dije que no fuera! hasta el chuchito que tiene de juguetes igual también! y el niño que entiende si el niño esta chiquitito mi muchachito! ay dios mio! lo que es no convivir con el nada mas cuando la ve a usted! que es un angelito! pero se lo voy a dar unos 3 dias! ya le dije a ella! ya le coma ese niño de burro! es un angelito! y ese niño es un angelito! mire! a pesar de lo chiquitillo que esta! tan educado! me saludó! ay si! obediente el niño! obediente! es obediente! y veo que se preocupa bastante por el! no! es que yo no le he mandado a golpear con otro niño! le dije claramente que no fue el día que venía a la casa es el que iba a venir! ah! osea que tiene que esperar lo que venga! si! que iba a esperar! y viene el miedo! el niño esta ahi triste! vaya a traerlo! comadre! no! si! se ha quedado allá! crea que usted se ha quedado! si sabe lo que le va a pasar! por eso! porque tiene miedo! usted la quiere! tras apaleado! tras colmeado! paliado! uno como padre advierte! si el no hace caso no es culpa a mi! si! la voy a ver esta muchachita! la voy a ocuparla! la vamos a ser quieta! vaya a ver! ya va a ver! como esta el niño! si! esta que la comadre viene a estarme diciendo cosas! si potillo di para acá! te dije que no fueras! a que te pasa! ven! a mi no me pasa nada! a mi no me pasa nada! y por que la comadre me fue a regañar a la casa diciendo que andabas todo golpeado! ay! la comadre! si! un carrito me pudo bajar! todo alcahueta esa! y que no es nada de los carros! ay! quiero ver! no se lo voy a quitar! que es lo que le paso? nada! quiero ver! nada! si! te dije que no te fueras a jugar con ese niño! que vas a botar una chile asia si potillo burro! no! no me voy a pegar! te dije! vení para acá! no me voy a chagar! vení! no me voy a chagar! no me voy a chagar! vení! vení! vení a contarle por que a tu amor estiado! pero para que le voy a hacer? venga pues yo lo voy a pegar! venga! no! que no va a pegarse una pierna de chile! crees que no voy a pegar a ese chile? crees que lo voy a pegar? venga! cuéntame que le paso a ella que ella le hizo eso! yo estaba jugando con esos niños y él me pegó! con cual niño estaba jugando? con el que dijo que iba a jugar! me dijo que hay un animal! en la sangre de Japón! ¿sangre es eso? si! no me voy a pegar! no me voy a jugar! Gracias por ver el video.